¡Hola chicos! Hoy me apetece hacer un vídeo un tanto distinto a lo que suelo traeros en este canal, con tanta super edición y tantos gritos y humor absurdo y demás gilipolleces, y es que últimamente desde que me tomo YouTube más en serio estoy viendo que las cifras están subiendo desorbitadamente. Eso es algo que quieras que no, aunque no me dedico a esto, me hace bastante feliz, ya que por fin siento que mi esfuerzo está siendo realmente recompensado. Como veis en esta gráfica, últimamente mis vídeos están despuntando sobre todo lo que había hecho antes, y eso es gracias a que últimamente estoy siendo bastante constante, más de lo que había sido nunca. Bueno, y claro, por supuesto, a vosotros, los que veis los vídeos al final del día. Yo realmente, a veces, en ocasiones, me pregunto... ¡Hero vie, con yo pasa en este! ¡Hito mundo estis! ¡Todoos ya K-O-O-O-S! ¡Hero vie, con yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!